Está chida la apuesta Vámonos 35 minutos Voy a estar super concentrado Voy a estar muy muy concentrado Así que posiblemente no lea Todo lo que quieran que lea Jugar 35 minutos Tengo mucho miedo Erwin Muy bien, tubo No me muerto todavía Está oscuro Esto se va a subir y me va a aplastar Bueno Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Morí una vez ¡Tubo! ¿Vieron cómo me salvé de eso? Muy bien Checkpoint Son muchas monedas rojas Pero muchas No me puede meter ese tubo No me puede meter ese tubo ¡Tubo! ¡Tubo! ¿Checkpoint? ¿Por qué Dios los quise a ganar eso? ¡Tubo! Está larguísimo Si ya me di cuenta Diablos ¡Mátenme! ¡Mátame, mátame! ¡Rápido, que no hay tiempo! Ahora ¿Eh? ¡La arruinarás! ¡Rayos! ¡Todo baboso! ¡Rayos! Creo que necesitaba eso Si lo necesitaba ¡Mátenme! Gracias Gracias Muy bien Este No sé si me chorreo Lo hice bien ¡Qué tranza con carranza! ¡Perfect! Lo hice perfectísimo Va a haber bloques ocultos Va a haber bloques ocultos Yo lo sé Entonces ¿Sabía que iba a haber bloques ocultos? Nada Pez baboso ¿A quién quieres trolear así? Pez Pez Pescadito 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 ¡No! ¿Se movió el trampolín del lugar? ¿Se movió el trampolín del lugar? ¿Se movió el trampolín del lugar? ¡Fua! ¡Le doy! ¡No! ¡El pez! ¡Le doy! ¡Pum! ¡Pau! ¡Trampolín movido! ¡Ay, ay, ay! ¡Perfect! No hay nada que hacer No hay nada que hacer No manches Muy bien Pasitos chiquitos ¿Qué debo de hacer A dudarle a la goma Ahora déjate caer aquí ¡Fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡En la face! Muy bien ¿Cómo puedo evitar Que me pase eso? ¿Cómo? ¿Cómo puedo evitar Que me pase eso? ¡Ah! Apurándome ¡Fua! Bueno Llevamos una moneda Nada despreciable Es inevitable Cuidado con el ataque frontal Te dije Cuidado Muy bien Márgate nueva Muerte nueva Nos llevó 10 minutos La primera moneda Estoy empezando a preocuparme ¡Ay! Muy bien Muy bien ¿Le pego? No Este Agarro la flor ¡No! Al menos Creo que avancé Bien ahí No Te mueras Bajan Bajan ¡Ah! ¡Soy un genio! ¿Tú? ¿Un genio? Chale ¿Qué pasó? ¿Era por ahí? Soy intelectual ¿Cómo estuvo el asunto aquí? Así que me quedaba quietecito ¡Pum! Ahora me tiro ¡Pum! Ahora ¡Quietecito! No Aquí Pero aquí quédate No te bajes No pasó nada Muy bien ¡Eso es imposible! Dice que debo de golpear Un bloque Debo de golpear Un bloque Donde hay pescaditos Y monedas Y flechas ¿Esto es un anti-soft block? Mátenme Por favor Mátenme Espérate ¿Qué? Corre hijo Corre Corre por tu alma Entonces ¿Qué bloque Golpeo tú? Ah Es el de allá Va Que va Va Que va Va Que va ¡Pum! Yo sabía que iba a haber pescadito Lo arruinarás No Es por acá Es por acá Es No seas payaso El maldito anti-soft block Otra vez Llora con hongo Bien Si llegas a pasarte este nivel En lo que queda del tiempo Regalo 10 subs Ja 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 Tan es risa Puerta Te vas a arrepentir ¿Qué? No Bueno De un poco de comodidad Saber cómo serán Las próximas dos horas A ver Otra vez Piensa Magfly Piensa Te metes aquí Y te metes Y ves 8824 Chirret X10 Bueno Pero aún te falta jugar un nivel Así que con el próximo nivel Que será el último En dos semanas Me retiraré Con la frente en alto Tan es risa Piensa 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 No sabía que había un tonto OneWay ahí No lo sabía No lo sabía No manches Tres años Para poder No llenen No llenen Tubo Lo arruinarás Ajá Ajá Creo que Alcancé a ver Que hay una liana Chale Lo solté sin querer No quería aventarlo Para allá ¿Y tú sabes Por qué Se le ocurrió Esa idea ¿Por qué? Por tarde ¡Rayos! Muy bien Chequen Esto es así ¡Fum! Muy bien Debe de haber un Goomba No me dicen genio Nada más Porque concedo deseos Y si eres un genio Eso significa Que tengo derecho A deseos ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Deseo que gane El Riff ¡No manches! Se rifó La neta Se rifó ¡Acepten lo que se rifó! ¿Es imposible A ganar el hongo ahí? ¡Corre! 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 ¡Ay! Oh no 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 Que no sea Que no sea Anti-soft-lock esto ¡No! Se merece el dislike Nada más Por este anti-soft-bloqueo Baboso Bueno Lo intentamos ¡Lo logró! No lo hagas Compa No lo hagas Compa No lo hagas 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 Lo voy a lograr Lo logró Lo logró de nuevo Vete al diablo No 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 Es que ve O sea ¿Cómo Está muy difícil Pasa por ahí Entonces hay una piedra Detrás de la puerta Y eso era Y eso era todo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Media hora Para llegar hasta aquí Puerta número uno ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quito? ¿Me quito? No No apuesté ¡Ay, fe! ¡Ay, chirrion! ¿Me equivoqué de puerta? Supongo que me equivoqué de puerta Creo que era por abajo, ¿verdad? Sí, era por abajo ¿A qué puerta me metí primero? Ajá ¡Brinco! ¡Ach, chirrion! Puedo salir por arriba Bueno, ya Supongo que no se puede hacer eso Muerto Muy bien Entonces me apuro Y le corro Me meto al tubo No se puede Necesito un casco No me puedo meter al tubo No sé si vieron ahí Atrás de mí Había unas lianas Creo que sí vieron Me quedo aquí tantito Algo pasó antes No sé si qué fue ¡Auch! Vámonos Muy bien ¿Qué hago aquí? Esto Y ahora Esto Y esto Y ahora ¡Uh! Es tentador pegarle a este de aquí Pero no lo haré No lo haré ¿Lo haré? No lo haré Ahora hay una flor en el camino No No No, no No voy a apretar hacia arriba Muy bien Estoy casi seguro De que si apretaba arriba Me iba a meter a una puerta O un tubo Algo 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 Muy bien Otra vez Otra vez Dale 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 Perfect 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 No caí en ningún troleo chafón No entendí de todas formas No veo por dónde ¡Oh! Vientos Huracanadations Vamos bien Vamos bien Cuando acabe el nivel Será año nuevo Lo sé Por eso Tres semanas De banca Para Ivette ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¿Le doy o no le doy? ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! Nada, nada. No la agarres, no la agarres. ¿Puedo agarrarla desde abajo? ¡Ah, tonto! Muy bien. ¿Por aquí? ¿Y ahora por acá? ¡El hongo! Muy bien, muy bien. Le doy aquí. Le doy acá. Ahora la monedilla. Subo. ¡Diantres! ¡Ja, ja! ¡Chale! ¡No seas tan crédulo, McFly! Dime que no la calabací. Sí, la calabací. ¡Ah! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Ahora es inevitable! ¡No! Se ven un tonto anti-soft-lock de esos feos. ¿Safety coin? ¡Oye! ¿Y las monedas? ¿Qué? A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No me faltaban como cuatro monedas o algo así? ¡Muerto! 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 Muy bien. ¡No! Este nivel no puede haberme trolleado así, ¿no? Pues sí, lo hizo Qué va a pasar, qué va a pasar No, es que no voy a poder ganar nunca Nunca de los nunca No sé Qué va a pasar cuando llegue con la llave para allá Sí, no, es que no No hay forma No hay forma de que gane No hay forma, no hay forma, no hay forma No hay forma No hay forma, no hay forma Me va a matar la cosa esta Espérate, ¿sí hay forma? Puerta No Sí, creo que hablo por todos y digo que esta noche es la mejor La arruinarás Tengo la llave Tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave Puerta No seas gacho Es la neta No, es que yo sabía Sabía que iba a haber bloques ocultos ahí Tuvo Me va a mandar a otro nivel Búscalo en Google Maps QGW D1W QNF O sea Aquí ni siquiera hay nada Es un Build of Lock Va a ser automático el nivel Es un Soft Lock Ybet 8824 Chirret X10 Acepto un mes de banca Pero tienes que jugar el nivel que me debes primero, Tanas Risa Apuesta Estos niveles les hacen daño a mi sistema nervioso Un mensaje de CCC Don't play unless You are supposed to Ay no Más troll Geek No puedo creer que no hayas sido capaz de detener a ese sujeto con tu poder de pelea Si realmente tienes sangre de guerrero Por lo menos haz que tu enemigo sienta algo de desesperación Si estás leyendo esto No sé, quieres ver el nivel de nuestro El fin de nuestra primera colaboración Desafortunadamente La meta No se puede Be rich La última palabra va a ser rich Rich La meta No puede Realmente Ser Alcanzada Without The Def Ajá ¿Y cuál es la def? You Tried So hard And 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 ¿Y qué? And got so far ¿Y llegaste muy lejos? Pero Al final You Gained Gained ¿O cómo se pronuncia eso? Not Not Nothing No ganaste nada Al final no ganaste nada You Can't Win No voy a decir groserías Pero Voy a destruir esta casa Para Perros O sea No se puede ganar Ni este Ni el otro Dedícasela así ¿No? Riff My Darling Dear Alex Mambarra Baja Crack Chirret X10 Bueno Riff Tenía ganas De gastar Beats V Oh Gracias Por los Beats Bueno Riff ¿Hay algún nivel Que no hayas podido Pasar? Chirret X10 Eso te pasa por haberle deseado que se me quemaran mis tortillas jajajajajajaja No hayas podido No hayas podido